Vamos a más noticias y hablemos del dengue porque, claro, todo el país está siendo afectado, pero hay algunos lugares donde hay mayor presencia. Central, Alto Paraná, Capital, Concepción, Cordillera, Canindeyu y Paraguay son las localidades que registran un aumento de notificaciones por casos sospechosos de dengue. La Dirección General de Vigilancia de la Salud informó que Central registra la mayor cantidad de casos sospechosos, 3.710 casos. Por otro lado, el promedio de hospitalizados por dengue es de 453 personas por semana y 21 pacientes con síndrome febril en unidades de terapia intensiva hasta el 22 de enero.